Leer es creer, leer es arte, leer es vida. Hola, soy la joven Alexa Gilesca y Cortés. Tengo la edad de 19 años y soy de la carrera de marketing y publicidad, turno más permeado. Sí, la mujer, la vida es un capo. Rubén Darío, mi nombre es Alexa Góz, tengo 19 años y represento a la carrera de marketing y publicidad. No dejes apagar el edificio, mi gusto tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, vienes siempre hacia el alumno. Rubén Darío. Hola amigos, mi nombre es Giles Cardoso, tengo la edad de 23 años y represento a la carrera de administración de empresas turísticas. Hagamos porque es bello el que, príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Les saluda Sharon Mayor, tengo la edad de 17 años y el honor de representar a la carrera de los creativos de la Universidad de Ciencias Comerciales, arquitectura. Puede una gota de lodos caer sobre un diamante, su valor no se perderá en ningún instante. Rubén Darío. Hola, les saluda Alejandra Miranda, tengo la edad de 19 años y represento a la carrera de comunicación empresarial y relaciones. Pero aunque el diamante todo se encuentre en el campo lleno, el valor que lo hace bueno no perderá en el instante. Y ha de ser siempre el diamante por más que lo manches 100. Rubén Darío. Mi nombre es Valera Pado, tengo la edad de 23 años y represento a la facultad de Marketing y Curiosidad. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Les saluda Omayra, dice arriba, si querido. Tengo la edad de 17 años y actualmente junto a segundo año de la carrera de Marketing y Curiosidad. Tengo la edad de 17 años y actualmente junto a segundo año de la carrera de Marketing y Curiosidad.